Curso de Productividad, Herramientas y Gestión del Tiempo, Episodio 2 La gestión del tiempo es una habilidad fundamental para lograr una mayor productividad en nuestra vida diaria. Y es que, en un mundo donde las demandas y distracciones son constantes, es esencial contar con herramientas y técnicas efectivas para administrar eficazmente nuestro tiempo. En este módulo del curso de Productividad Gratis, desarrollaremos algunas de las herramientas y métodos más populares, como la técnica Pomodoro, la matriz de Eisenhower y la planificación basadas en prioridades. Además, te brindaremos consejos muy prácticos para establecer metas, crear listas de tareas y evitar la procrastinación. Prepárate para aprovechar el máximo cada minuto de tu día. Primero, la técnica Pomodoro, habréis oído seguramente hablar de ellas. Y es que la técnica Pomodoro es una herramienta muy popular para mejorar la concentración y la gestión de tu tiempo. Consiste en dividir tu trabajo en intervalos de tiempo de aproximadamente 25 minutos, llamados Pomodoros, seguidos de pequeñas pausas, pausas cortas de unos 5 minutos. Después de completar 4 Pomodoros, se toma una pausa más larga de 15 a 30 minutos para descansar un poquito. Esta técnica ayuda a mantener la concentración sobre un tema y a evitar la fatiga mental. Espera, si te interesa saber más sobre productividad, suscríbete a mi canal y disfruta de mucho más contenido gratis. Pero bueno, continuemos. ¿Has oído hablar de la matriz de Eisenhower? Seguramente sí. Y es que la matriz de Eisenhower es una herramienta de gestión del tiempo que nos ayuda a priorizar nuestras tareas según su importancia y su urgencia. Se divide en cuatro cuadrantes. Importante y urgente. Importante pero no urgente. Urgente pero no importante. Y ni urgente ni importante. Cuando clasificamos nuestras tareas así en estos cuadrantes, podemos enfocarnos en lo realmente importante y evitar así la procrastinación. Tercero, la planificación basada en prioridades. La planificación basada en prioridades es esencial para una gestión eficiente de tu tiempo. ¿Por qué? Porque al comienzo de cada día o semana has de identificar aquellas tareas o metas más importantes que debes abordar. Te va a permitir establecer prioridades y asignar tiempos específicos para cada tarea. Con lo que te asegurarás de dedicar más tiempo y energía a las tareas de mayor importancia. ¿Para qué? Para que consigas progresar significativamente. Si quieres profundizar más aún en tus conocimientos sobre productividad, te invito a invertir en ti adquiriendo mi curso El Reloj Productivo, donde conocerás mucho más sobre la productividad personal y profesional. Puedes acceder a él en el enlace que está en la descripción. Pero sigamos. Te voy a compartir algunos consejos muy prácticos, como por ejemplo, cómo establecer metas. Las metas han de ser lo que en inglés se llama SMART, que significa específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con límite de tiempo. Si lo haces así, esto te ayudará a tener claridad y enfoque en tus objetivos. Cuando crees listas de tareas diarias o semanales que quieras realizar, anota todas las tareas pendientes y organízalas según su importancia y su urgencia. Para ello, te recomiendo que priorices las tareas más importantes y que realices un seguimiento de su progreso. Pero eso sí, importantísimo, que evites la procrastinación. ¿Cómo? Utilizando técnicas como el bloqueo de tiempo, para lo cual asignarás periodos de tiempo específicos para trabajar en una tarea y eliminar las distracciones durante ese tiempo. Aprovecha las herramientas de gestión del tiempo, tales como aplicaciones, programas que te ayuden a organizar tus tareas, establecer recordatorios y a mantener un seguimiento de tu progreso. Otra cosa súper importante es que hemos de aprender a decir que no, de manera efectiva. A veces debemos establecer límites y priorizar nuestras propias tareas y objetivos para evitar la sobrecarga y el agotamiento. La gestión del tiempo es esencial para maximizar nuestra productividad y lograr un equilibrio saludable en nuestra vida. Las herramientas y técnicas que te he mencionado antes, como la técnica Pomodoro, la matriz Eisenhower y la planificación basada en prioridades, son recursos muy efectivos para que administres tu tiempo de manera muy eficiente. Sigue disfrutando de este curso gratis de productividad y mira el vídeo que está apareciendo en pantalla justo ahora.